En esta lección lo que vamos a trabajar es los mudras. Los mudras son posiciones de las manos. Consisten en una especie de abecedario visual, como si fuera un lenguaje de sordomudos, sin pretenderse de lo mismo. Y lo que hacemos es que cada posición tiene un nombre y cuando la ponemos en movimiento con la música, ahí toma sentido, tiene significado ahí. Empecemos por el primer lugar. La mano va toda junta y el dedo gordo lo que hace es coger la mano. Y este se llama patata. Continuemos con el segundo. Lo que hacemos es que este dedo baja, lo mantenemos en esta posición recta, y este es tripa daga. Bajamos el muñeque. Arta padaga. Introducimos aquí. Cogemos estos dos dedos, los juntamos, y estos dos de arriba hacen como una especie de V. Y colocamos las manos aquí. Y pasamos a este. Y a este. Repaso. Con nombres. Padaga. Trip padaga. Arta padaga. Cartel muca. Mayuram. Arta txandrata. Otra vez. Padaga. Trip padaga. Arta padaga. Cartel muca. Mayuram. Arta txandrata. Aquí solo hemos marcado algunos de los mudras. Hay una infinidad, que son simples. Con una mano o con las dos manos trabajando juntas. Hasta adelante ya nos trabajaremos. Gracias. Os agradezco mucho que me hayáis soportado un rato con estas clases. Si queréis aprender un poco más o descubrir otras cosas sobre la India, podéis visitar mi blog, que es laliribalta.blogspot.com Y allí encontraréis toda la información sobre los cursos, sobre otras danzas tradicionales de la India y sobre el bólico. Espero que hayáis disfrutado. Y yo también lo he hecho. Así que muchas gracias. 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 Gracias.